A tomar en cuenta cuál es el mejor alimento para su mascota, aquí le decimos. Esta es información útil para tener en cuenta. La salud de tu mascota empieza con su alimentación y los alimentos procesados aportan múltiples beneficios para su salud. Son más balanceados y contienen proteína de calidad, que es indispensable para su sano crecimiento. Puedes combinar croquetas y alimento húmedo para dar variedad a su dieta. La comida hecha en casa no aporta ese equilibrio de nutrientes, ni siquiera dieta cruda o BARF, una moda que resulta en diversas enfermedades crónicas como descalcificación de los huesos, además de que los perros se vuelven más susceptibles a enfermedades bacterianas y virales. Procura comprar croquetas de buena calidad. Las croquetas más baratas tienen menos cantidad de proteína y más cenizas, pero tampoco debes de gastar toda tu quincena en el alimento. Profeco hizo una comparación de las marcas en el mercado y hay varias opciones balanceadas en calidad y precio. El mejor para tu mascota es el que tenga un nivel de proteína adecuado para cubrir las necesidades de tu perro, según su edad, peso, raza y estilo de vida. Uno TV.